Eleus erutepatrid, eleus erutede, paidas, guinecas, zeonte patrón jede, secas, ceprogonon, nin, hiper, panton, agon. Este es el texto del mensajero, el que comunica la derrota de los persas en la batalla de Salamina, en la tragedia de Esquilo, los persas. Yo soy un cómico, pero también un trágico. Lo que pasa es que yo vivo de la comedia, no de la tragedia. Y me voy a la gitanita y digo, pues que hable el oráculo. Y le digo, ¿qué haces tú aquí, mi arma? Que parece que ha salido de una obra de García Lorca. O mejor, de una tragedia de Esquilo. Del coro de las Danaides vendiéndole el oráculo a esta gente. Si estos no creen en los dioses, no es que estos no creen más que en las encuestas del CIS y en el IBEX 35. Ciudadanos son todos ciudadanos. No les ves el trajecito azul de Albert Rivera, que van todos iguales. Y me dices, de eso es de lo que tú tienes que hablar de mí. En Mérida, de eso es de lo que tú tienes que hablar. Y de las troyanas, que esas son muy feministas, pero están todas subvencionadas. Y le dije, pero yo no puedo hablar de ti en Mérida, cariño. El tema allí es greco-romano. Sócrates me vio la cicuta como una ofrenda escanciada En honor de Dioniso Significa una gran cosa, maravillosa. Significa suerte y no sabes lo que me agrada venir aquí. En honor de Dioniso Sócrates Y se entregó luego a la muerte De una manera apacible En honor de Dioniso En honor de Dioniso En honor de Dioniso En honor de Dioniso Vamos, canten todos que la vida es breve Como el fauno que se echa una siesta Después de una borrachera En honor de Dioniso Gracias por ver el video Gracias por ver el video.